Aunque el ictus es la más conocida, hay 600 enfermedades neurológicas, afecciones que causan una gran discapacidad en el enfermo y un gran impacto en su familia. Muy importante la estabilidad de los puestos de trabajo de enfermería para la continuidad de todos estos procesos, la continuidad de los pacientes crónicos, la formación continua, que no sean enfermeros que continuamente estén cambiando, porque eso hace que el conocimiento no se mantenga, no se perfeccione, no aumente. Las primeras horas tras un ictus son importantísimas para la vida y el futuro del paciente, pero los cuidados en el hospital no son suficientes. Importantísimo, vital el momento agudo, porque de esa manera si lo podemos atajar ahí lo antes posible, pues tiene unas secuelas mínimas o ninguna. Pero luego hay un seguimiento, el seguimiento tiene que ser desde la CIME, como decimos aquí en los cuidados intermedios, a la unidad de hospitalización y después el seguimiento fuera del hospital de la fase aguda, que es muy importante en el ictus, es la rehabilitación. Durante los siguientes meses, la atención a este enfermo es también vital para recuperar su día a día. Se establecen una serie de terapias, tanto de terapeuta ocupacional, de logopeda, rehabilitación, fisioterapia. Hay un equipo de neurólogos y de médicos internistas, es un equipo multidisciplinar. Intenta recuperar lo antes posible toda la actividad básica de la vida diaria que ha perdido por el ictus. Un 16% de la población padece enfermedades neurológicas. De estos, un 1% carece de recursos. Aquí la labor sociosanitaria en enfermería también juega un papel crucial. Dotar, de nuevo, de ese tratamiento farmacológico y de una alimentación sana, de una serie de ejercicios, de, por ejemplo, de gestionar, de tramitar y gestionar informes a nivel de tribunales médicos que permitan concienciar al tribunal médico de cuál es la situación clínica real desde el punto de vista de la enfermería. Es decir, cuál es la autonomía de la persona, si la persona es dependiente o no es dependiente. Durante dos días, más de 100 enfermeras de toda la comunidad han compartido conocimientos y han establecido los retos futuros de esta reunión. Así que enfermería ha empezado hoy por aquí, así que solo esperamos que continúe y que en la siguiente jornada haya también asociaciones de familiares, que enfermería cree esa asociación científica de enfermería neurológica de la comunidad valenciana, que se asocie, que comunique, que interactúe, que intercambie. Un encuentro celebrado en el marco de la 34ª reunión de la Sociedad Valenciana de Neurología. Gracias. Gracias. Gracias.